El bullying es un problema que afecta a una gran cantidad de estudiantes alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud define como bullying a ese comportamiento agresivo, con intención y constante, a una persona que no puede defenderse. Este comportamiento puede tomar muchas formas, insultos, intimidación, acoso cibernético, agresiones físicas, entre otras. El bullying no solo tiene un impacto negativo en la educación y el bienestar de los estudiantes, además afecta gravemente su salud mental. Alguno de los efectos más comunes del bullying dentro del ambiente escolar está la ansiedad. Los estudiantes que son víctimas de bullying experimentan una ansiedad intensa. Sin duda alguna, este estado ansioso constante afecta significativamente su capacidad para concentrarse en la escuela y realizar tareas académicas. Asimismo, esta incapacidad de concentración se amplía a todas aquellas actividades extraescolares y tiene graves consecuencias en el entorno familiar. Como segunda consecuencia estaría la depresión. El acoso escolar causa sentimientos de tristeza, desesperanza y pérdida de interés en las actividades que la víctima solía disfrutar. Los estudiantes pueden sentirse aislados y solos, lo que puede aumentar el riesgo de depresión. No hace falta remarcar que la depresión puede acabar con la vida de los estudiantes, ya que es uno de los factores principales que causan las ideas suicidas. El tercero, problemas de autoestima. Los estudiantes que viven constantemente situaciones de acoso escolar se sienten inseguros acerca de sí mismos y de sus habilidades. La baja autoestima afecta su capacidad para socializar y participar en actividades escolares y extracurriculares. Asimismo, esta incapacidad a la hora de establecer relaciones sanas y estables también conlleva un debilitamiento del vínculo familiar. Esto se traduce en menos conocimiento por parte de los padres de la situación que vive el estudiante y aumenta considerablemente el riesgo de autolesión y de suicidio. El cuarto son trastornos alimenticios. Las víctimas de intimidación también pueden desarrollar trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, como una forma de controlar su cuerpo y recuperar el control sobre sus vidas. Y por último, y obviamente una de las más preocupantes consecuencias del acoso en la escuela o el llamado bullying, es la consecuencia del suicidio, ya que llega un momento en donde los niños o los estudiantes sienten una desesperanza tan grande que encuentran en el acabar sus vidas la única solución. Ya te he contado en el día de hoy un poco de las terribles consecuencias que puede tener en un estudiante el acoso o el bullying. La próxima semana hablaremos un poco más sobre cómo ayudar a detectarlo y si se puede prevenirlo.